Visitar Coripe es conocer un hermoso pueblo blanco... ...de la provincia de Sevilla... ...en el centro de su casco urbano se levanta la iglesia de San Pedro... ...que resplandece por su blancura y sencillez de sus formas. Otra propuesta de alojamiento de la Ruta de la Vía Verde... ...la encontramos en esta hacienda situada en la carretera... ...que une Coripe con Montellano. Un lugar cuidado al detalle... ...y en el que da la bienvenida a este bonito patio de estilo andaluz. Recibe aquí por una clientela internacional del mundo entero... ...es un lugar, creo, con mucho encanto... ...que gusta por ser en contacto con la naturaleza... ...en un paisaje maravilloso... ...porque nos situamos entre Coripe y Montellano... ...dos pueblos muy bonitos, muy rurales.